Es que siento que me estoy viendo por ti, por ti mi amor Oye, nuevamente, estamos contigo Dante, para ti y su grupo Los, los con pie, para ti con cariño ¿A dónde se fueron esas promesas? ¿Y dónde quedaron esas palabras? ¿Y qué me amarías hasta la muerte? Quedarte conmigo para siempre Veo, lo hiciste, mentiste, lo rompiste y arrancaste mi corazón Ay, ay, ay Y es que siento que me estoy muriendo Y hasta borracho me sigue doliendo Y es que siento que me estoy muriendo Y digo que aún te sigo queriendo Y yo, yo te sigo queriendo Y yo, mi amor, sigo sufriendo Y me pagues así ¿A dónde se fueron? Esas promesas ¿Y dónde quedaron esas palabras? ¿Y qué me amarías hasta la muerte? Quedarte conmigo para siempre Veo, lo hiciste, mentiste, lo rompiste y arrancaste mi corazón Ay, ay, ay Y es que siento que me estoy muriendo Y hasta borracho me sigue doliendo Y es que siento que me estoy muriendo Y digo que aún te sigo queriendo ¿Cómo sacarte de aquí? ¿Cómo no? Dime cómo hago Para dejarte de extrañar Y es que siento que me estoy muriendo Y hasta borracho me sigue doliendo Y es que siento que me estoy muriendo Y digo que aún te sigo queriendo Esto es por ti No lo olvides Los que en ti ¡Suscríbete al canal!